Tengo una misión. Un hombre allá abajo necesita ayuda. ¿Qué le pasa? Está enfermo. Peor, está desanimado. Hay que ayudarlo a abrir sus ojos. Todo bien, por suerte todo muy bien y después de tanto tiempo trabajando en este disco contento ya de lanzamiento. En el 2007 hice toda la gira, terminé los primeros meses del 2008 y ahí me puse recién a trabajar un poquito en las primeras canciones. Me quise quedar un poquito en Buenos Aires para estar con mi familia. Así que bueno, trabajé todo este tiempo y bueno, finalmente terminamos el disco y acá estamos. Y creo que también está bueno generarse esos espacios, esos respiros para elaborar bien lo que uno quiera hacer y sobre todo que pretendía en este disco hacer algo distinto. Por eso le puse al disco distinto porque es otro tipo de dirección musical, es otro tipo de canciones que tiene que ver más con el rock pop británico por momentos. Hay dos canciones que tienen arreglos tipo más bases de hip hop, donde participan La Mala Rodríguez y Jotuel de Orillas. Hay otra canción que tiene un aire country, donde trabaja y colabora Kevin Johansson. Así que nada, este disco propone otro sonido dentro de mi música, de mi manera de escribir, de cantar, de componer. Así que había que madurar esta propuesta para que sea una cosa sólida. El disco es power, tiene como fuerza. Y creo que la guitarra es el instrumento protagonista de este disco, tanto eléctricas como acústicas. La idea era hacer canciones que ya en un formato de cuarteto despeguen y suenen por sí solas. Guapa es una canción que habla sobre los ángeles de la guarda, que creo que todos tenemos a nuestro alrededor. Y que creo que también uno es ángel de la guarda de sus seres queridos. Son esos satélites de que son seres afectivos que nos acompañan en nuestra vida, que nos ayudan y nos contienen momentos difíciles, que nos abren los ojos cuando no podemos ver. Lo quise contar de esta manera en el video. Y Guapa también es el nombre de una perra que yo tenía. Porque también creo que los perros son algo fundamental en la vida de los seres humanos. Y yo fui criado siempre con perros en mi casa. Y creo que son realmente, como dice el dicho, el fiel compañero del hombre y del ser humano. Y entonces me pareció un lindo nombre para esta canción. Quería encarar en este video, haciendo honor al disco, de una manera distinta. Quería unir mis dos profesiones, el oficio del actor con el cantante y el músico. Aprovechar mis amistades con tantos actores amigos. Y realmente fue un trabajo muy lindo de hacer, de contar una historia a través de personajes donde yo nunca lo había hecho. Y creo que de esta manera le iba a dar mucha más claridad y mucho más peso al mensaje de la canción. Y esa era la idea y me ayudó mucho Jorge Caterbona, el director, con quien elaboré el guión un poco de este video. Y que me ayudó a resolverlo de una manera mucho más clara para contar esta historia. Nos reímos mucho, tuvimos momentos súper intensos haciendo este disco. Con Kevin cuando hizo su participación yo le pedí algo en italiano y él se lo preparó en una mezcla de italiano con español. Que es otra versión que tenemos de la canción Bendito que ya alguna vez se va a conocer. Yo disfruto mucho el trabajo del estudio, lo disfruto mucho. El arte de componer, el arte de darle espacio a la creación, a componer. Y después disfruto mucho la gira de conciertos. Uno hace los discos para que lleguen al corazón de mucha gente y eso te permita después salir de gira y llegar a muchos escenarios. Yo creo que lo más importante para los que están empezando es realmente ponerle muchas ganas. La música es un camino que exige mucha constancia, momentos donde van a ser difíciles y donde vas a necesitar mucha fortaleza. Y donde la vida te va a poner a prueba si la vocación es realmente intensa y de verdad. Y que las orejas no están de adorno, que hay que escuchar a quien nos pueda aportar cosas. Hola amigos, soy Diego Torres y estás conectado a Bata. Hola amigos, soy Diego Torres y estás conectado a Bata.